Todo eso es para nosotros. ¿Y para quién, si no? ¡Sentaos! ¿Qué tal habéis dormido? Bien, bien. ¿Y tú? De maravilla. Me quedé frita en cuanto caí en la cama. Chicos, he estado pensando una cosa. Esta semana iba a contratar a alguien para que limpiara un poco el jardín y la piscina. Mi hijo viene este fin de semana y no quiero que se encuentre así la casa. Siempre me acusa de ser un poco descuidada. Así que si os parece bien, el puesto es vuestro. Trabajo a cambio de comida y cama. No. ¿Y un pequeño sueldo para vuestros gastos? Quedarnos aquí no va a ser una buena idea. ¿Por qué? ¿Te asusta trabajar? ¿Qué le va a asustar? ¿A qué no? A mí me parece una idea estupenda. Ya está bien. No me quiero quedar. Además no entiendo por qué siempre me tienes que llevar la contraria en público. Bueno, tranquilo. No estoy muy tranquilo, ¿vale? Nos vamos. ¿En serio? Nos vamos. ¿Sí? ¿A dónde? Tenemos a dónde ir. Yo digo que nos quedemos aquí unos días y pensemos bien en lo que vamos a hacer. Pero, a ver, no podemos estar aquí molestando. Si no nos conoces de nada. ¿Y qué hay que conocer? Vamos, chicos. A mí me haríais un favor. Tiene que ser una señal que hayáis venido aquí. Vosotros necesitáis refugio. Yo un poco de compañía. ¿No sería tonto que desaprovecháramos una situación así? Venga, no seas orgulloso. Si sabes que es lo mejor. Mira, nos quedamos un día y con el dinerillo que nos dé, así no tenemos que volver a Autóstopa Madrid. Nada, vi que sí.